Thalía se prepara elotes con cilantro y se la acaban en redes. Thalía, una de las artistas mexicanas más queridas y reconocidas a nivel mundial, ha encendido las redes sociales recientemente. Pero no por un nuevo lanzamiento musical o un proyecto televisivo, sino por su peculiar manera de preparar elotes, uno de los antojitos más icónicos de la gastronomía mexicana. La cantante, conocida por su entusiasmo y pasión por compartir momentos de su vida cotidiana con sus seguidores, publicó un video en TikTok donde mostró su versión personal de este popular platillo. Sin embargo, la reacción no fue la que ella esperaba. En su cuenta de TikTok, Thalía compartió un video donde explicaba paso a paso cómo preparar sus elotes. La cantante empezó mostrando cómo coser y asar los elotes, un procedimiento que parecía seguir las pautas tradicionales hasta este punto. Lo que siguió fue una serie de pasos que, aunque realizados con evidente cariño y entusiasmo, desataron una ola de críticas. Thalía comenzó su receta preparando una super salsa a base de mayonesa, limón y crema agria. Mientras los elotes se asaban, ella no retiró las hojas, sino que las ató en punta, regresándolas al asador para dorarlos aún más. Posteriormente, cubrió los elotes con su salsa especial y los adornó con queso cotija, cilantro picado, limón y chile. Pero fue precisamente la adición del cilantro lo que generó la mayor controversia entre sus seguidores y los amantes de la cocina mexicana. La publicación de Thalía rápidamente se volvió viral, acumulando miles de comentarios y compartidos. Sin embargo, la mayoría de las reacciones fueron críticas de su versión de los elotes. Los comentarios señalaban que su receta no respetaba la tradición culinaria mexicana, especialmente por la inclusión del cilantro, un ingrediente poco común en la preparación de elotes en México. Algunos incluso la acusaron de americanizar el platillo, mientras que otros defendieron la autenticidad y la diversidad en la cocina, argumentando que cada persona tenía el derecho de añadir su toque personal a las recetas. No todos los comentarios fueron negativos. Hubo quienes elogiaron a Thalía por su creatividad y disposición a compartir su amor por los antojitos mexicanos con su audiencia global. Otros destacaron que la cocina es un espacio para la innovación y la experimentación, y que las variaciones de la receta son una muestra de la riqueza cultural y la creatividad personal. La receta de elotes de Thalía, aunque controvertida, ha logrado unir a las personas en una conversación sobre lo que significa realmente la autenticidad en la cocina. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Te animarías a probar la receta de Thalía o prefieres la versión tradicional? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte extra!